No hay nada que hacer Los murmullos aumentan, empiezo a temblar Es el momento perfecto para correr y escapar Un solo movimiento más y no volverás Su sonrisa maliciosa nunca olvidarás Dime tus últimas palabras antes de disparar El innombrable ha llegado a la ciudad Ten cuidado, te inoptizará Con tu miedo jugará No lo podrás evitar Si se acerca debes de saber Que si te mira ya no hay vuelta atrás Porque su magia letal te hechizará En tiempos pasados lo vieron a ver La leyenda es narrada desde la eternidad Todos ya se encargaron de advertir su maldad Con sus ojos de hielo te congelará Con sus modales correctos te engañará Aprovecha esta oportunidad para escapar Un solo movimiento más y no volverás Su sonrisa maliciosa nunca olvidarás Dime tus últimas palabras antes de disparar El innombrable ha llegado a la ciudad Ten cuidado, te inoptizará Ten cuidado, te inoptizará Con tu miedo jugará No lo podrás evitar Si se acerca debes de saber Que si te mira ya no hay vuelta atrás Porque su magia letal te hechizará Que si te mira ya no hay vuelta atrás El innombrable ha llegado a la ciudad Ten cuidado, te inoptizará Con tu miedo jugará No lo podrás evitar Si se acerca debes de saber Que si te mira ya no hay vuelta atrás Porque su magia letal te hechizará Que si te mira ya no hay vuelta atrás Que si te mira ya no hay vuelta atrás Que si te mira ya no hay vuelta atrás No hay velocidad Ya no hay delta